Estos salmonetes nos dan los buenos días a este precio tan bueno, están increíbles. Son hermositos, como unos dos o tres por ración, tres yo diría yo. Y mirad que buenos. Andeja, súper buena. Raya, colas de miliana, bonito, que no hay mucho. Lenguaos, dos por ración. Bacalao fresco, súper bueno. Pechanito del día. Luminita, salvaje. De anchoa, locha, viva. ¿Cómo está la locha, por favor, Ranzuelo? Platusita rubia. Ahí. Ya no sé de... Mira, aquí están la sección de pescados planos. Platusa, soldadito, ya ves que no tiene nada que ver, gallito, pulpo. Eso no es plano. Continúo. Mejillón, que nunca lo digo. El nuevo número de Ondojan, que nunca lo digo tampoco, que tenemos un artículo muy interesante sobre las cabezas de Merlujan. Rape blanco, hermoso, un poco más pequeño. Esto es como de ración, más o menos. Platusa negra, súper, en filetitos a la menier, está muy buena, como sugerencia. Cravas y la llena de alzuelo, viva, buenísima de aquí. No da gallitos como los que traje la semana pasada, mirad qué ricos, ¿eh? De ración, yo diría que están un poco más crecidos que la semana pasada. Y mira qué bueno que así tazo tuvieron. Salmonete, este ya es anzelo grande, como 300 guanos, así. Pulpo, más hermoso. Podallos salvaje. Lumina salvaje súper. Cocochera de merluza. El chibi grande, chibi pequeño, chicas, sapo, negro, boquinas, que hemos vuelto a traer del sur, que ricas están. Esta es la merluza más grande, dorada y galica, riquísima, pequeña pero riquísima. Carrillera estáis rápidamente, muy ricas. Langostina pequeñito, grande, lengua. Mueros de changuro, changuro. Misera cocida. Cocochas de bacalao muy ricas. Y las moluscos y el baresquito. Pues hasta mañana, el jueves, agur.